Empiece a rodar aquí en la cancha del Estadio Universitario Con alma, vida y corazón Les llevaremos la crónica de esta primera mitad Tratando de entender cuándo hay que atacar y cuándo hay que aguantar Viene Quiñones, mete el centro, el remate de Pizarro Malagón y luego viene el contacto del Rayo Fulgencio Hay infracción, recargón, falta Pero ya tocó la puerta el equipo de Tigres Ahí está el equipo de Tigres jugando a lo que sabe, a los servicios Buen remate, ahí estaba, cometió falta Recargando ahí al defensor cuando se levanta Está recargando ahí a su marca Y bueno, a mí me llama la atención el cambio de banda también de Aquino Sí, lo ha hecho muy bien Y aquí está la descolgada del cuadro de Lecaxa La incorporación y el tiro que queda facilito Fue Araos el que se perfiló Pensé que le iba a meter un poquito más de galleta Entra junto con Malagón al túnel Y la gente aficionada de Pumas lo vacionó Te dejo Guiñac aquí también se animó Buscaba algo más con esa pelota Y nos siguen todas las plataformas en diferentes lugares del mundo Aquí está el centro de Quiñones Quedó muy corto sobre el primer poste Fulgencio que saca el disparo El balón abre más de la cuenta Y se va esta posibilidad que tejía el cuadro del Pio Herrera Sí, hasta a mí me apantalló Pero no le pega bien Ese disparo va muy, muy lejano Pero así era Ahí se queda Fulgencio para el rebote Le llega la pelota y no alcanza a empeinar Oye, el despeje de Jiménez El intento de salto que hace Jiménez Luego la vuelve a tomar ahí Necaxa Viene Madrigal Cambia el juego El disparo de Zorda Y el balón muy cerca Qué buena acción Y qué buen contacto de Godínez Que llegó de atrás La prendió Y estuvo a punto de poner en apriento Sanahuel Guzmán Vamos a verlo una vez más Ah, qué cosa tan hermosa La jugada y la confianza que se tiene Para prenderla de aire Y tratar de generar una de peligro A favor del equipo visitante El contención de Tigres Manda esta pelota para Luis Quiñones Quiñones que va a encarar la marca de Oliveros Se anima con la zurda Deja atrás Viene Carioca La pelota desviada Es tiro de esquina Hasta más atrás Vamos a esperar para ver Un problema con el portero tal vez Sí, vamos a ver A Vigón Fue a checar lo que pasó con Vigón Que se quedó tendido en el césped Mientras seguía la jugada Y ahí va Fernando Hernández A cuestionar Ah, muy bien En cara a Fulgencio Siempre están dos esperándolo Porque saben de lo que es capaz Rafa Carioca con la derecha Va con el centro Pizarro El balón retrasado Lo estaba tocando Brian García También el arquero Se quejan de un empujón Pizarro dice Se la regresó al portero Todo mundo reclama algo Saben que Pizarro reclama mano Le dice que Brian García Se la entrega con la mano Porque sí se la retrasó al portero Pero no la sujetó el portero La mandó a corner Entonces ahí no habría ninguna falta Sin embargo Bueno Hernández siempre se queda así Y no decide mucho Ahí la baja con el pecho Y con el muslo No, no le pega A ver Mira Lo que pasa es que baja el brazo Toño Pero le mete la parte alta del hombro Y luego le pegan en la pierna Sí Y desde luego el jugador de Tigres Está sacando el colmillo Sí Queda tiro de esquina Y ahí está Carioca Viene el 5 de los Tigres Mete esta pelota Que va cerrando El remate Que pega en el poste En favor del cuadro de Tigres Vamos a ver este centro Y el remate Pues ya no sé si fue remate O fue intento de despeje Pero estaba Lignowski Ahí en la zona ¿Cómo la viste tú Anselmo? Yo creo que es Lignowski El que a final de cuentas Remata Mira ahí está Y van 8 arriba ¿No? Y gana la pelota Sabemos que el juego aéreo de Tigres Es muy importante Vigón Para el rayo Que ahora cambia de manda Va a jugar por la derecha Se la dejan a Vigón Viene Guiñac Saca el tiro Y Malagón en dos tiempos Se queda con ella Qué buena evolución ofensiva de Tigres Culminó con un gran disparo De André Pierre Guiñac Pero salió a la zona La pantalla que hace Vigón Para que Guiñac saque este bombazo Y quedó en el control de Malagón Que aquí detiene Y después abraza Viene Carioca Con este trazo Para André Pierre Guiñac La llegada de Fulgencio Que vuelve a tomar El sector de la izquierda Fulgencio mete el centro La tiene Vigón ¡Ah! El árbitro dice que no Le dice a Vigón Levántese Medea Y que no voy a marcar penal Cuando sintió Al jugador atrás El pequeño A ver Raúl Es que Lo toca Simplemente lo toca O lo empuja No es un empujón Y luego va con Angulo ¡Se acabó! Fernando Hernández dice Que nos vamos cero por cero Al vestidor A enfriar un poco Los ánimos A refrescar las ideas Y a estar listos Para la parte complementaria Bueno pues vámonos Con el segundo tiempo Cero cero Tigres y Necaxa Que se ve muy mojada La cancha La regaron demasiado ¿Qué pasó? Sí Ahora nos explicas Vladi Porque escapa Quiñones Ahí está Alexis Peña Se barrió Se entregó Quiñones En el centro ¡El remate! ¡Pasó cerca! Pizarro llegó barriendo Quiñones Vean al colombiano El de Cali Colombia Sigue La media vuelta ¡Desvío! La pelota va por encima Y tenemos tiro de esquina Carioca con el centro Godínez Que vino a ayudar Despejó Madrigal escapa Acá viene Fernando Madrigal Mano a mano Se lo va a llevar ¡Se lo va a llevar! ¡Solo Madrigal! ¡Pegó en el poste! ¡La pegó al poste! Madrigal había hecho La gran jugada El jugador nacido En León, Guanajuato ¿Cómo condujo El esférico? Y la pegó Al poste Anselmo Alonso ¿Cómo se queda Aquino No en la marca? Le hace la fita Que va a ir a un costado Se la tira larga Y Aquino ya no pudo arrancar Por ese costado de la derecha Ojalá y le vaya bien Es un joven De fuerzas básicas Y recibe esta oportunidad Milton Jiménez Está escapando Su centro va muy retrasado Todavía el remate ¡Oportunidad para Batista! Quiso controlar Y luego rematar Pero le montó el balón Y medalla de bronce Con la selección Sub-23 ¡Ay! Ahí mira cómo abanico ¿Sabes qué? Que le quedó muy arriba En el rebote En el control En el control No lo hace bien Y otro problema Para Herrera Porque si llegas a tener Bien al Chaca Bien al Oroña Y a Aquino Ahí te encargo Jiménez escapa Jiménez escapa Milton Jiménez Se tardó La barrida espectacular De Jesús Angulo El stick se cruza Justo a tiempo Porque Milton Jiménez Había ganado el balón Y tenía el gol Del triunfo Para Necaxa Raúl era de zurda Era de zurda Cuando él gana la posición Se tarda un instante Para cambiar el perfil Ahí era de zurda Rafael Cariuca El toque para Quiñones Acá viene Tigres Venegas mete centro Pelota en el aire Seca Está Segovia Rechazando todavía Tigres Tigres con Chuy Chuy mete centro Malagón la toca Quiñones la tiene Quiñones en el tiro Mira el servicio Logra desviar la pelota Pero en esa desviada Deja a Quiñones Pero Quiñones No se siente a gusto Para tirar con derecha O no hace una buena recepta Y no tocas Con ese asunto Aquí está Quiñones Quiñones con el servicio Caicedo remata No le pudo dar fuerza A su remate Según Porque ya corrió uno Quiero decir Caicedo Caicedo en el área No tenía ángulo Así que Toma el balón Busca hacer jugada Con Venegas Carioca La mandó por un lado Le llegó rodadita La pierna derecha Que quisiera trabajar A Malagón O a un poste Pero abrió Una buena cantidad De metros De la portería Y ahí está El final Del partido Tigres y Necaxa Cero a cero Regresamos